Pero ahí es bajito, papá. Pero ahí es bajito y te vas a romper... ¡Ey! Te vas a romper... Te vas a quebrar un pie allá. No, ahí te vas a romper un pie, papá. ¡Uh! Es muy chiquito eso. ¿Te vas a romper? ¡Te vas a romper! ¡Ja, ja, ja! ¿Andás allá? ¡Ay, Dios! ¡Ahí, tirate allá! ¡Me cagón! ¡Dale! ¡Al hondo! ¡Al hondo! ¡Dale, al hondo! ¡No! ¡Acavesita! ¡Aquí sigue fumándolo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me apretás un calcio fumando? ¡No, boludo! ¡Qué hacés! ¡Dale, tírate! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Saluda! ¡Decí hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Libre! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!